¿Quieres recargar con seguridad y al mejor precio tus Codepoints? Eigroshop es la opción más confiable y rápida que vas a conseguir. Hacen la entrega el mismo día, cuentan con múltiples métodos de pago y lo mejor de todo es que tienen un 40% de descuento para tus recargas. Así que, ¿qué esperas? Consigue el link en la descripción de este video. ¡Hola, hola mis mancos favoritos! Es hora de traerles uno de los videos que más me han estado pidiendo, incluso más que la nueva temporada de Dragon Ball. Y este es el de las 10 mejores armas para Battle Royale con las que por fin podrás llegar a top global. Cabro, esa ni tú te la crees. Como siempre menciono en mis tops, si no ves alguna arma del metatípico en el mismo, es porque decidí darle oportunidad a otras que también lo merecen y así cambiar un poco la rutina. Quiero aprovechar para mandarles un gran saludito a Red Star Gameplay, Romer, Dily, Stephanie Gold y HelloFake. Muchísimas gracias chicos por todo su apoyo, les envío un besote enorme. Antes de continuar, quiero darles las gracias a mi hermosísima comunidad por todo su apoyo. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo. Y recuerda también activar la campanita de notificación para no perderte ningún contenido. Ahora sí, continuemos. En el puesto número 10 tenemos a la HDR. Este francotirador me lo han pedido demasiado y creo que ya es hora de traerlo de nuevo al top. Sin dudas, uno de los mejores snipers de un tiro y una baja si lo que buscas es variar un poco el meta de la DLQ-33 o la ZRG 20 milímetros. Puedes bajarte a un enemigo de un solo tiro a la cabeza si eres de las personas que tiene buena precisión con este tipo de armas a muy largas distancias, logrando una velocidad de bala incluso superior a la de la DLQ-33 de 1.400 metros por segundo, lo que le da una menor caída de bala. Acá su clase para Battle Royale. En el puesto número 9 tenemos al francotirador M21EBR. Si lo que buscas es un descanso del meta chetado de la XPR-50, este otro sniper créeme que será tu mejor opción. Su alta velocidad de disparo, rango y daño te permite matar muy fácil y rápido a largas distancias, más que todo si eres de las personas que aún no logra una alta precisión con los de un tiro y una baja. Obviamente, su alta cadencia viene acompañada de un buen cargador base de 10 balas y también posee una muy buena movilidad dentro de su categoría y decente velocidad de recarga. Acá su clase para Battle Royale. En el puesto número 8 tenemos a la recién bufiada QXR. Si lo que buscas es un recambio de la QQ-9, de la MAC-10 o incluso de la Fennec, este bufiado subfusil es una de tus mejores opciones. Con la mejora en alcance de su monolítico, la QXR ahora es un subfusil más versátil que antes, por lo que te puede servir tanto de corta como de semi-mediana distancia, siendo un gran complemento de fusil de asalto. Tiene alta precisión para rushar desde la cadera, gran velocidad de apuntado, elevada cadencia y excelente movilidad. Acá su clase para Battle Royale. En el puesto número 7 tenemos a la ICR-1. Esta arma es una de las revelaciones más grandes para esta temporada y no es solo por la llegada de su nuevo accesorio, sino más bien por la implementación de los impactos de bala en el mismo. Esto hace que todos los enemigos a los que les hagas daño tanto de corta, mediana o larga distancia tengan un mayor estremecimiento, lo que te da un plus a la hora de ganar tus peleas. La ICR-1 también posee gran alcance de daño, excelente precisión, fácil control de retroceso y decente movilidad, logrando una versatilidad tremenda. Acá su clase para Battle Royale. En el puesto número 6 tenemos a la Switchblade X9. De los subfusiles más versátiles que puedes llegar a probar dentro del modo de Battle Royale. Todo gracias a su gran velocidad de movimiento, rápido tiempo de apuntado, alta velocidad de recarga y elevada precisión disparando desde la cadera, lo que le da una letalidad tremenda de corta distancia. Adicionalmente a esto también posee elevada cadencia y un daño bastante decente, por lo que si buscas una variante de la CBR-4, la QQ-9 o la MAC-10, esta también sería una excelente opción. Acá su clase para Battle Royale. En el puesto número 5 tenemos al AK-117. Sin lugar a dudas de los mejores complementos para sniper que puedes llegar a utilizar dentro del modo de Battle Royale. Tiene gran velocidad de movimiento, buen tiempo de apuntado, un alcance de daño medio bastante bueno, decente precisión y alta cadencia, lo que te puede servir tanto de corta como de mediana distancia a la hora de combatir. Si lo que buscas es un recambio de la FAR-1, la Grau 5.56 y demás, esta es sin duda alguna de las mejores opciones. Acá su clase para Battle Royale. En el puesto número 4 tenemos a la LK-24. En esta posición pensaba colocar a la M4, pero para variar un poco de lo típico siento que la LK-24 es un recambio excelente de la misma. Esta arma lo tiene todo para hacer un meta a medianas y largas distancias gracias a su elevado alcance, gran daño, alta precisión, fácil control de retroceso y decente cadencia. Muchos la subestiman, pero créeme que una vez que le hagas una clase bastante padre no pararás de utilizarla. Acá su clase para Battle Royale. Como menciones honorables, tenemos a varias de las armas que aunque no estén dentro de este top, también pueden ser consideradas armas meta para el Battle Royale. Estas son la AK-47, la XPR-50, la M4, la VI-15 y la FAR-1. En el puesto número 3 tenemos a la Oden. Si bien posee una muy baja cadencia, la Oden es el fusil de asalto con el mejor daño de todos. Y sumado a su excelente alcance y gran velocidad de bala de 850 metros por segundo, puede deletear de 4 a 5 balas luego de los 28 metros. Si bien su retroceso vertical es otro de sus puntos débiles, con una excelente clase, créeme que esto no será ningún problema para ti. Acá su clase para Battle Royale. En el puesto número 2 tenemos a las escopetas HS0405 y KRM. Al igual que los francotiradores de un tiro y una baja, estas escopetas también te pueden mandar a dormir de un solo disparo a quemar ropa si llegan a darte en el pecho o a la cabeza aún teniendo el blindaje especial colocado. También se requiere de buena destreza y precisión para sacarles el máximo provecho, ya que el simple hecho de fallar balas con estas armas puede salirte bien caro. Acá la clase Battle Royale para la HS0405 y la clase para la KRM. Llegamos al arma ganadora de este top y tenemos en la posición número 1 a la EM-2. Sin lugar a dudas el mejor fusil de asalto para el modo de Battle Royale a largas distancias y lo que buscas es un recambio para la famosa AK-47. Tiene una tremenda velocidad de bala de 736 metros por segundo, enorme alcance de daño, alta precisión, fácil control de retroceso y una mira base integrada ideal para combatir de lejos en el modo de Battle Royale. Si le equipas los accesorios adecuados puede ser un total láser e incluso llegar a superar los 1200 metros por segundo en velocidad de bala, asemejándose muchísimo a un francotirador. Acá su clase para Battle Royale. Y listo mis fieles, hasta acá el video del día de hoy. Si te ha servido de ayuda y te ha gustado, por favor déjamelo saber en los comentarios. No olvides darle like, compartir con tus amigos y suscribirte activando la campanita de notificación para estar al tanto de más contenido así. Sin más nada que decir, yo me despido, les envío muchísimos besos y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.